Tengo la sensación de que nos hemos vuelto adictos a las aplicaciones de redes sociales y es comprensible porque nos permite estar conectados en tiempo real con nuestros familiares, con nuestros amigos, aquí en nuestra ciudad, en todo el Perú y en todo el mundo. Es una cosa fantástica, pero se ha traído consigo un fenómeno que yo encuentro de verdad, y esto es una opinión absolutamente personal, que encuentro, observa la forma en que usuarios de estas redes exponen su vida privada casi minuto a minuto, como una bitácora personal que se exhibe para el mundo, para quien quiera verla. Cuelgan las fotografías de los hijos, de los viajes, de las bienes, de las compras, de todo lo que hacen, desnudándose frente a gente que pudiera querer, porque hay gente que pudiera hacernos daño. O hackers que pueden hacer mal uso de esa información que uno inocentemente comparte con el mundo, con los amigos. La verdad es que es, yo encuentro eso preocupante, y sobre todo el fenómeno de los chicos, que los chicos no distinguen lo público y lo privado, y la privacidad se va perdiendo como un bien valioso que uno debe cuidar. Y se exponen absolutamente a todo, y ya hemos visto lo que pasa con el ciberbullying, y la forma en que se mal usa esta información que los chicos vuelcan a sus redes sociales. Pero por otro lado, está el tema de proteger también, y ahí hay quienes son los más conservadores, uy, hacer compras en internet, pero ¿qué voy a hacer? ¿Será esta página segura? Porque tengo que poner todos mis datos, mi tarjeta de crédito. ¿Cómo hacemos para proteger nuestra privacidad y para proteger esos datos personales, sensibles, que nos puedan hacer daño, o que podamos ser hackeados, y de que esa información que nosotros ponemos en la red sea mal usada? Estamos con el profesor Daniel Chicoma, profesor de ESAN, para hablar precisamente de este tema. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, gracias. A ver, yo no tengo Facebook, por ejemplo. ¿No tienes? No. ¿Pero por qué? Bueno... Porque no le doy uso, yo solamente tengo una cuenta de Twitter, que para mí es absolutamente... Pero tú eres figura pública. Yo sé, pero no tengo Facebook, tengo Twitter, que es una herramienta informativa, opinión, información, y más nada. No cuelgo nada de mi vida personal, no me interesa que nada de mi vida personal esté... No necesitas colocar, digamos, tu vida personal. Si eres figura pública, podés colocar imágenes y videos de acá, del programa. Claro, también podré utilizar el Facebook, pero no... No te quieres arriesgar. No. Ok, bueno, esa es una medida, digamos, saludable. Hay muchas personas que no tienen, que prefieren reducir, digamos, tener presencia mediática, no siendo, digamos, figura pública. Sí. Porque tú, como bien dijiste algo, es decir, exponemos toda nuestra información, no solamente a hackers, no solamente a personas que puedan tomar nuestros datos y hacer llamadas telefónicas, haciéndose pasar por el tío, por el sobrino, por la prima, diciéndote que estoy enfermo, estoy en la clínica mamá. Esa es la típica. Claro. Mi mamá recibe como cinco o seis de esas a la semana y a... Y a... Y a... Y a... Y a la corriente, Juan, después, me rompí la pierna, qué bien, hijito. Pa, le cuelga. Claro. Pero no todos, digamos, tienen ese buen humor y muchos caen y al final van al banco y desembolsan cinco mil, diez mil dólares porque le dicen que necesitan y después se van con la sorpresa que no era la persona que dijo ser. Pero, bueno, independientemente de estos piratas o estos ladrones, también muchas marcas utilizan esa información para hacer sus campañas publicitarias. Claramente. Todos los que hacemos publicidad en redes sociales decimos lo maravillosos que son, que se puede hacer microsegmentación, que podemos llegar de un público de 20 millones a 5 mil personas y todo gracias a la información que publican o que publicamos. Es decir, en el perfil tú puedes colocar tus datos personales, qué libros lees, qué programas ves. Claro, qué películas cedes para el teatro. Qué películas, qué cosas has comprado. Y todo eso se almacena. Facebook lo tiene, Twitter lo tiene, Instagram lo tiene. Bueno, ya vimos el escándalo de Facebook, Cambridge Analytica y la forma en que se malusó toda esa información. Pero cualquiera podría pensar que eso afectó a Facebook y no ha sido necesariamente así. Comercialmente Facebook ha subido. A pesar de que haya perdido valor en bolsa, ha subido porque es efectivo. Estaba mal, pero es efectivo. Cambridge Analytica sí fue antiético, pero comercialmente hablando es efectivo. Es decir, alguna empresa que no tenga muchos escrúpulos, que quiera llegar al público o hacer una campaña que logre conversiones altas, probablemente los contrate. Y eso probablemente nunca lo vas a saber tú. Lo vamos a saber, exacto. Todos los datos o todas las empresas que nos mandan correos o que nos colocan publicidad al frente, esa publicidad ha sido estudiada para nosotros. Es increíble porque, por ejemplo, una aplicación que sí uso es Instagram. No cuelgo nada, pero me gusta ver. Y hay algunas cosas que veo con más frecuencia. Y de pronto empiezan a aparecer de eso que a mí me interesa marcas nuevas, qué sé yo. Y me aparecen así automáticamente. Y no solamente es de la red social, eso está vinculado al buscador, está vinculado a Google, está vinculado, digamos, a páginas de venta como Amazon, que son mucho más grandes. Según tus búsquedas frecuentes, te va entrando la publicidad que se relaciona con mis intereses. Píxeles de conversión asociados a páginas web, píxeles de cookies de seguimiento, como este de la retargeting. Entonces tú entras a ver, por ejemplo, un set de maquillaje en Amazon y de pronto entras a Instagram y lo ves ahí. Y de pronto entras a, tal vez, a una página web de un programa y ves al costo de un banner. O de un diario o de, sí, y aparece, sí. Porque están asociados todos esos espacios, digamos, es una red de conexión publicitaria. Lo que me interesa, chévere, puedo conocer más. Pero, sin embargo, vamos al tema de cómo protegernos del mal uso. O sea, qué precauciones debemos tomar. Y yo lo dije, yo encuentro obscena la forma en que la gente se exhibe en redes sociales. Número uno, cuando tú entres, por ejemplo, a Facebook, en la parte superior derecha hay una opción de configuración donde puedes ver tus aplicaciones. Ya. Cuando tú te registres en una aplicación, tienes la opción de quitarle derechos. Es decir, ellos pueden acceder a tus datos. Ya. Ellos pueden acceder a tu perfil. Tú puedes bloquear alguno de esos elementos. Es más, en esa sección tú puedes ver con qué aplicaciones estás trabajando y a cuáles las puedes eliminar. Hay gente en este caso, por ejemplo, lo que está mostrando la pantalla. En Google, Google es un buscador. Como buscador, tú puedes colocar tu nombre y vas a ver todos los lugares donde mencionan información relativa a ti. Claro, sí. Ya. Pero también se pueden encontrar número de N.I., número de cuentas, tarjeta de crédito, si se busca bien. ¿En serio? Porque esto puede aparecer en otros espacios. Por eso me voy a comprar por internet, por ejemplo. Lo he hecho, pero claro, en Amazon, en páginas más seguras. Vamos a ponerlo más fácil. Por ejemplo, los pensionistas. Ya. Que no tienen, ellos no tienen generalmente Facebook. No, claro. No tienen mayor actividad en internet. Sin embargo, su nombre, cuánto gana y a veces su D.I. y otros datos aparecen en Google. ¿Por qué? Porque son documentos en PDF del gobierno, de ministerios que los hacen públicos. Por ejemplo, los pensionistas de la 20530. Creo que hay algo que permite saber quiénes son y cuánto ganan. O sea, un hacker puede perfectamente entrar. No necesitas ser un hacker, solamente buscas y aparecen las relaciones. Ya. Y ese dato tú lo cruzas, buscas páginas, digamos, directorios telefónicos, o llamas a Telefónica y le dices, oye, necesito el teléfono de tal persona, te lo dan, tú, o sea, no necesitas hacer algo ilegal para conseguirlo. ¿Cómo nos protegemos? Y después llamas a las personas. Porque esa es información que está circulando y ya vemos por lo que nos explica, que no solamente por voluntad propia que pones esa información en la red, en alguna aplicación, sino por el tema de la interconexión. Eventualmente, esto necesitaría estar regulado, en principio. Ya. Luego, ninguna organización, sea público o privada, debería publicar esos datos. Eso debería ser prohibido. O sea, no importa cuál sea la ley, pero no se puede mostrar esa información. O sea, de momento no hay esa prohibición de que esos archivos... Para nada, tú buscas leyes así y te va a salir la relación de los pensionistas y cuánto ganan. De esa forma no se encuentran al toque. Ya. Este caso, por ejemplo, de las... Proteger los datos depende de cada uno, que era lo que nos estaba diciendo. Entonces, tú entras a Facebook, en la parte superior derecha, hay una flechita, le das clic, el penúltimo dato de configuración. Te va a mostrar esto. Sí le das a aplicaciones. Estas son las aplicaciones, por ejemplo, a las que yo me he podido vincular en algún momento. Ya. Y las he olvidado. Porque las he dejado pasar. Y todas tienen información personal. Todas tienen información mía. Todas, claro. Tienen mis datos, mi lista de mis amigos, tienen información de mi perfil, tienen fecha de cumpleaños, tienen correo, tienen teléfono. Eventualmente, y eso lo voy a hacer, te lo juro, el fin de semana me va a tomar la molestia de comenzar a analizar cada uno y borrar las que no... con las cuales no tengo ninguna relación. Ya no estás interactuando, claro. Entonces, eso lo puedes sacar. Esa es una forma. Ya. Otro, digamos, en el caso de Google, es simplemente, Google es la ventana, ellos van a mostrar lo que aparece. Pero tú les puedes escribir, hay links donde tú te puedes acercar, tú puedes pedirles a Google que busquen y eliminen parte de la información. Y también hay, digamos, aplicaciones a las cuales tú puedes acceder para que te borren. Pero el hecho de que te borren es que te borren todos tus datos de Internet. Eso lo quieres porque hay gente que lo busca, quiere hacerse invisible. Ya. Se puede hacer, ya, pero es una invisibilidad parcial. O sea, entraste, pusiste tus datos y luego la verdad es que no quieres esa exposición de tu privacidad. Si tú estás solo ahí, quieres desaparecer de toda la red. Ya. Se puede. Se puede. Se puede, pero es un riesgo. O sea, en esta época que es tan digital, ¿de verdad quieres desaparecer? Claro, desaparecer. Ok, entonces es mejor. Pero lo que pasa es que una cosa va amarrada con la otra. Si yo quiero estar en redes, necesariamente tengo que poner mi información privada. Y te piden dirección, teléfono, un montón de datos sensibles que no deberían estar para todo el mundo. Claro. Hay aplicaciones como Deceit.me que puedes acceder para que te borren. Y en este caso te van a dar acceso a unos links donde tú, por tu cuenta, vas a entrar, vas a seguir las indicaciones y vas a borrar tus datos de esa página en particular. De una página en particular. De una página en particular. Ya, ok. De las otras, simplemente es un tema de pago. Eso es como en alguien que ha sufrido un caso de difamación y que la web está llena de información, noticias sobre eso. Google te puede ayudar a no mostrar. Es decir, Google no va a borrar. No va a borrar. Porque, digamos, si sale una página de un estudio de abogados o lo que fuera, sale información de un caso en particular, a quien le corresponde borrar es a ese estudio, no a Google. Lo que Google lo que va a hacer es no mostrar. No mostrar esas apariciones. No lo va a borrar, no lo va a mostrar, simplemente. No lo va a mostrar, ya. En ese caso, tú puedes acceder a estos links y entrar a cada página. Por ejemplo, si en algún momento abriste una cuenta de un foro hace 10 años y no te acuerdas pero habías dejado todos tus datos ahí, te va a mostrar todas las páginas afiliadas al correo que tú dispongas. Ah, ya. Estos links es para eso. Exactamente. El primero. Ya. El primero es para eso. Entonces, tú, por ejemplo, tienes 5 o 6 cuentas. Vinculas cada cuenta y te van a salir todas las páginas afiliadas a esa cuenta. Ya. Tú vas a tener que ir una por una borrando todos tus datos. Bueno, es más selectivo y no desapareces, que es lo que mencionaba, ¿no? Claro, desaparece de cada página. El peligro de simplemente hacer un personaje anónimo en un mundo interconectado. Hay páginas de registro en las que yo me he registrado, pero nuevamente te digo, hay páginas en las que yo no me he registrado, pero aún así tienen mis datos. Sí. Que son entidades gubernamentales o privadas. De acuerdo. Eso ya depende, en principio, de una regulación. Y cuando hay esa regulación, podría acceder a estas otras páginas, que son extranjeras, que apelan a leyes internacionales para, entre comillas, exigir a cada página, salud, que borre los datos personales de su cliente. Ahora, ¿ya hay jurisprudencia respecto a regulación a las entidades estatales sobre el manejo de nuestros datos personales? No exactamente. Es decir, para esto podría, tal vez, mejor verlo a un abogado, pero te puedo decir algo. Sí. La ley, estuve investigando un poco, la ley 29.733, dice ley de protección de datos personales. En toda la ley no mencionan internet, no mencionan redes sociales, dicen redes de comunicación. Ya. Que es muy ambiguo. Sí. Y no exactamente te protegen, simplemente dicen que cada página necesita tener, o cada espacio necesita tener, una sección de protección de información, privacidad, términos y condiciones de uso, que en el cual la empresa establece como sus términos, como un contrato. Si tú lo afirmas o si tú aceptas, te está ceñendo ese contrato. Absolutamente, nadie, yo no leo. No, porque siempre hay darle a aceptar. Necesitas leer, necesitas leer. Y no se lee, porque es un patrito de letras, sí, y nunca lo lees. A raíz de lo que ha pasado con Facebook, muchas páginas han cambiado sus términos y condiciones. Por ejemplo, yo tengo un correo de Yahoo y me llegó los nuevos términos y condiciones. Me di la molestia de leerlos, son como tres páginas. Él decía que si yo utiliza ese correo para fines laborales, yo me estaba ciñendo a las leyes del Estado de Nueva York. En caso de pasar algo, ellos me pueden demandar y yo tendría que viajar a Estados Unidos para ceñirme eso. También me explican qué es lo que hacen con mis datos, que van a hacer campañas publicitarias y se lo van a pasar a sus socios para que hagan que mi experiencia en contacto con la publicidad sea la mejor posible. Ya. Pero me están explicando qué es lo que harían. Claro. Eso es lo que tendrían que hacer todas las páginas acá también. Bueno, se supone, la idea es que cuando vas a hacer una ley, la adaptes al país. O sea, no haz copy-paste porque eso no funciona. Obvio, no, porque son realidades diferentes. Pero es que yo ya me puse a pensar inmediatamente en el recuadrito donde tienes que marcar para decir, acepto términos y condiciones y yo siempre le doy sí porque tengo que... Date un tiempo. Quiero avanzar, quiero avanzar y hacer mis cosas. Es que es importante, date un tiempo para leerlo. O sea, qué pasa si te hacen, son de broma, y esto es algo que pasó hace muchísimos años. Le dicen, ok, tú firmas, aceptas, dentro de los términos y condiciones de uso está que tú le cedías tu alma en perpetuidad a la marca. Era una broma que lo habían hecho, pero ahí eran como 25 mil personas. Un ensayo, seguramente. Tú puedes incluso decirle, mira, es un contrato, y como es un contrato, tú puedes ponerle, bueno, si firmas esto, bueno, pues me cedes el 20% de tu salario. O me vendes tu casa a 100 soles. Claro. Es un contrato legal. De acuerdo. Ah, es un contrato. Es un contrato. Sí. Entonces, ¿esto da pie a futuras estafas o una regulación realmente aplicada a nuestro país considerando cómo son las cosas? Entonces, esta ley, 29.733, lo que nos está diciendo, profesor, es que debiera ser revisada en el Congreso de la República... Exactamente. ...en algunas particularidades para... Todo, ok. Adatando a las circunstancias. Adatando a las circunstancias. Claro, que es por un tema de proteger nuestra privacidad. El tema de datos, igual, el tema de compras por internet, cuando uno pone la tarjeta de crédito, incluso te dicen, el código de seguridad que está al reverso de la tarjeta. Exactamente, eso es bastante arriesgado. Y lo pones, porque si no, no puedes realizar tu compra. Claro, los bancos ahora te dan, digamos, una protección extra, ¿no? Te dan una seguridad por la que pagas, en promedio, son tres dólares al mes. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo con PayPal. Es una empresa norteamericana, yo la tengo afiliada y ellos son mi primer filtro. Ya. Ya, yo hago las compras con páginas que están vinculadas a esta plataforma. Entonces, yo utilizo mi tarjeta con el código PayPal y después me pasan, digamos, mi factura acá en el banco y ellos se cuidan con una comisión realmente mínima y que me hagan... Eso me protege más. Te da la seguridad. También le pago al banco extra, pues no está bien más, o sea... Obvio. Pero si quieres asegurarte, mejor dices, no, no quiero gastar porque yo tengo una línea alta, me podrían robar en cualquier momento, puedes buscar una tarjeta prepagada. Ya. Y acá hay una, o sea... O sea, esa es la sugerencia. Es un cherry. O sea, eso es mejor. O sea, ir al banco y ver si es que puedo... o sacar una tarjeta adicional solamente para compras por internet. Puede ser una tarjeta adicional con un crédito, una línea muy baja, más de mil soles. De acuerdo. Y otra, u otra que sea simplemente prepagada con lo que tú vas a gastar. Claro, entonces si vas a gastar algo, 100 soles en Amazon, cargas pues 105 soles, 109 soles y solamente vas a usar eso. O sea, la recomendación es mejor no entrar con nuestra tarjeta de crédito a ninguna página. Es bien complicado. Tendría que ser una página que te ofrezca todas las seguridades del caso, una página más reconocida o que cuente con certificado. Todo el mundo usa Amazon. Verify by Visa, los de Mastercard que tienen sus sellos, cada página. Ah, las páginas que al final de la compra dice Verify by Visa y eso es... Ah, en el mismo Facebook está verificando páginas, Google también. Entonces, eso lo están haciendo también para darle más seguridad a los usuarios. Y dicen, no te preocupes, no te van a robar acá porque esta página pertenece a una empresa registrada en... A mí me pasó con una tarjeta de una tienda por departamentos que me llamaron. Señor, ¿usted ha hecho estos gastos? Uno, dos, tres. Felizmente eran muchos chicos. No, no los he hecho. Por favor, vaya. Le vamos a bloquear la tarjeta en este momento. Tiene que acercarse para que le den una nueva, anular eso y presentar el reclamo. Claro, si eres una persona que... Felizmente me avisaron. O sea, yo no sé si a todo el mundo lo llaman y le avisan. En algunos casos se hacen seguimiento las tarjetas, pero es importante avisarle al banco. Digamos que ellos tengan presente que tú eres una persona, una compradora regular en Internet. Claro. Yo compro Internet... No, fíjate que con esa tarjeta no soy compradora regular en Internet. Entonces, eso es mucho más difícil. Entonces, ¿cómo alcanzaron, cómo llegaron a tu dato? ¿En qué momento tal vez te la clonaron en algún local? Claro, sí, pues eso, ¿no? O sea, es el toque, te clonan a instancias. Entonces, la sugerencia es mejor. A ver, porque el tema de la tarjeta de crédito y el código de seguridad. Mejor tener una tarjeta alternativa para... Una tarjeta alternativa con una línea de crédito muy baja o, de preferencia, en este caso yo opto por eso, una tarjeta prepagada. Prepagada. Sí, hay prepagadas de Visa. Ya. Tú puedes cargar el monto que desees y pagas con eso. Y el asunto solucionado, ahí te evitas todo. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien, ha sido muy interesante. Voy a evaluar el tener Facebook. Gracias, un gusto. Hasta luego. Gracias. Y esto fue el segmento económico.